Atención, en la mañana de hoy nos despertamos con la lamentable noticia del asesinato de Freddy Orlando Bravo Chihuano ocurrido la noche del pasado sábado 6 de enero en las inmediaciones del Mercado Mall en Naranjal. El fatídico ataque tuvo lugar específicamente en la calle Cuenca entre 10 de agosto y Bolívar. En compañía de Bravo se encontraba una mujer identificada como Mayra A., quien también resultó gravemente herida en el incidente. Mayra fue trasladada de inmediato a una institución de salud, donde su estado de salud se reporta como reservado. La autopsia llevada a cabo por el Dr. Fidel Peñaranda arrojó resultados desgaradores. Freddy Bravo sufrió un total de cuatro puñaladas en distintas partes de su cuerpo. Las circunstancias que rodean este trágico suceso aún están bajo investigación por parte de las autoridades locales. Este acontecimiento trágico pone de manifiesto la importancia de fortalecer las medidas de seguridad en nuestra comunidad y trabajar en conjunto para prevenir futuros actos de violencia. Mantendremos a nuestros seguidores informados sobre cualquier desarrollo adicional en este y otros acontecimientos que suceden en el Ecuador. ¡Hasta la próxima!